¡Suscríbete al canal! Y vamos a regalar algo muy especial con Roberto Lezalón para el Día de las Madres. Todo esto y más a continuación en Nuevo México Nuestro, pero antes las noticias más sobresalientes de esta semana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Bonita Ulibarri. Iniciamos este bloque informativo con lo más reciente desde Colorado. Las autoridades continúan sin lograr establecer si los dos jóvenes que causaron la peor masacre escolar en la historia de los Estados Unidos actuaron o no solos. A más de una semana de los crímenes, la comunidad se ha reunido a recordar a los muertos. Sin embargo, en otras partes del país, imitadores han empezado a amenazar a estudiantes, maestros y administradores escolares en diferentes partes de la nación, incluyendo aquí en Nuevo México. En Santa Fe, un joven fue suspendido por amenazar a sus maestros. Y en Albuquerque, varios estudiantes han puesto mensajes amenazadores en la red mundial de información. Mientras tanto, en Washington siguen las fuertes críticas en contra del servicio de inmigración. Nuestra corresponsal, Lorna Virgili, nos dice por qué. Vino en una misión para salvarle la vida a su esposa. Luis Berros llegó al Congreso a pedirle a algunos congresistas floridanos que intercedan con el servicio de inmigración. Y yo quisiera que tú fueras el que le dieras la noticia de que los muchachos lo van a aceptar. ¿Quién más quisiera? Su esposa está en una huelga de hambre hace 40 días. Protesta frente al centro de detención de Crom en Miami, donde su hijo está encarcelado por inmigración después de haber servido una sentencia criminal. Ella es una de cuatro huelguistas. Esta ley se aprobó. Ellos sabían que no lo iban a poder deportar para Cuba. Entonces le están violando sus derechos humanos y lo tienen encarcelado inclusive con otros criminales de verdad, que son criminales. En los Estados Unidos hay unas 16 mil personas encarceladas esperando deportación a sus países de origen. De acuerdo a la ley de inmigración de 1996, que permite deportar a aquellos que no son ciudadanos americanos que cometen crímenes en el país. Pero el hijo de Berros es cubano y a Cuba no hay regreso. Estas personas tienen una situación crítica que puede fallecer alguna persona en estos días. Así que la solución no es de largo plazo tanto, sino como una solución o una ayuda bien inmediata. La única esperanza de Berros es que Inmigración escuche su plegaria a través de los congresistas. ¿Y qué quiere Inmigración? ¿Qué quiere la administración, en efecto? Porque Inmigración es un departamento del ejecutivo de la administración. Tener una o dos tragedias en sus manos. Los congresistas decidieron intervenir en estos casos, pero la decisión final es del servicio de inmigración. Solamente este departamento puede decidir cómo ejecutar las leyes. Cada caso está estudiado caso por caso en cuanto a la realidad de su historia criminal, de criminalidad, y también la posibilidad de recometir este crimen en la comunidad. Estudiar los casos no será rápido. Mientras tanto, las madres huelguistas se van deteriorando físicamente. También en Washington, el presidente Bill Clinton aprobó la activación de reservistas en la misión de Cóstoba, que esta semana estuvo plagada por disculpas por parte de miembros de la OTAN, quienes admitieron haber bombardeado erróneamente una ciudad en la que murieron por lo menos 17 civiles. Muchos de ellos fueron niños. Amigos, eso ha sido todo en este segmento informativo. Bueno, regresamos con más de Nuevo México Nuestro después de la pausa. Buenas tardes. Y gracias por continuar en nuestra programación de Nuevo México Nuestro. El primer segmento lo vamos a dedicar a la salud. Y por eso, una vez más, nos está acompañando la doctora María Gossin del Departamento de Salud, que esta vez nos viene a hablar principalmente para aquellas mujeres jovencitas desde los 14 años a los 44, tienen que tomar una vitamina muy importante. ¿Y es? Es la vitamina que se llama foliato o ácido fólico. ¿Por qué? Bueno, esta es una vitamina muy importante para todos. Todos las necesitamos. Pero sobre todo las mujeres que están en la edad fértil, porque si es que se embarazan, esta vitamina es muy importante desde el principio del embarazo, antes de que sepan que están embarazadas. Porque esta vitamina ayuda al desarrollo normal del cerebro y de la espina dorsal. Así que recomendamos que todas las mujeres entre las edades de 14 y 44 años hagan un propósito de comer bien, comer comidas saludables y tomar esta vitamina. ¿En dónde se encuentra el foliato entre las comidas? Sí, muchas comidas la tienen. Por ejemplo, los frijoles tienen bastante. El jugo de naranja, las verduras verdes y también los cereales que son fortificados con folate. Y eso usted puede ver si miran en los cereales donde dice todas las cosas que contiene. Pues si dice folate o folic ácido, entonces señala que está fortificado con ello. Entonces, en resumen cuenta, ¿para qué es bueno tomarse? ¿Por qué desde los 14 años? Pues porque esta es la edad cuando la mujer puede embarazarse y sabemos que... O sea, desde el momento que comienza a ovular. Sí, porque aunque la mayoría no se van a embarazar cuando tiene 14 años, la realidad es que la mayoría de los embarazos, o al menos la mitad de los embarazos, no son planeados. Así que nunca se sabe cuándo una mujer se va a embarazar. Y tienen que tomarlo antes de que se embaracen. Porque el desarrollo neurológico ocurre muy, muy temprano, antes de que la mujer sepa que está embarazada. Este es un tipo de vitamina B, por supuesto. ¿Se puede encontrar en cápsulas? Sí, sí. Cápsulas que dicen multivitaminas, en general suelen tener el ácido fólico o el foliato. Y también tiene que mirar en la parte donde dice todas las vitaminas que contiene y estar seguro de que tiene esa vitamina. Y sobre todo si tiene el 4, el ácido fólico, y dice 4 o 400, eso es señal de que lo tiene suficientemente. Me estabas diciendo que también la naranja tiene el... Sí, el jugo de naranja es muy bueno para foliato. Así es que para aquellas personas que nos están viendo en estos precisos momentos, ¿qué le dirías para que en verdad tomen muy en cuenta estos consejos de salud? Por ejemplo, todo lo que tú has venido hablando con nosotros de hacer unos meses atrás. En este caso... En este caso, pues como todas las medidas que podemos tener de prevención, en general suelen ser sencillas. Por ejemplo, comer una comida balanceada. Y comer, como le digo, los frijoles, cereales fortificados, verduras verdes, jugo de naranja, nueces son buenas también. Y también eso al mismo tiempo que no fume, no tome alcohol, vaya a ver su médico regularmente y siga físicamente activa. Bueno María, pues definitivamente la próxima semana te vamos a tener acá en Nuevo México Nuestro. Y ya nos está diciendo que nos va a venir a hablar sobre un nuevo producto que está en lugar de causar buenas cosas para nuestra salud, está ocasionando todo lo contrario. Y María, antes de terminar, ¿me puedes dar el número telefónico? Pero esta vez creo que me vas a dar el de March for Dimes. El March for Dimes es una organización que tiene la misión de prevenir los defectos de nacimiento. Y ellos son los que sabrían más a detalle si quieren saber sobre el ácido fólico. ¿Teléfono? 2-55-6-7-55. Muchas gracias María. Y vamos a continuar hablando de salud, pero esta vez nos vamos a tocar el tema de nuestra autoestima. A veces lloramos, a veces reímos, a veces no nos queremos. ¿Por qué? Precisamente van a haber unas clases la próxima semana, razón por la cual tenemos a Eugenia Manríquez de First Choice Community Center, quien nos viene a hablar sobre estas clases en el centro familiar. Sí, Sergio, queremos invitar a la comunidad que se haga presente a las clases que se van a dar en inglés y en español sobre la autoestima. La primera clase que se va a dar en inglés es el 5 de mayo y en español va a ser el 19 de mayo. Es solamente una clase de dos horas y va a haber guardería, cuidado de niños, y es de 6 a 8 de la noche en el centro familiar, en el 2001 centro familiar. A todo esto no solamente está la autoestima, también para todas las personas mayores, grampas, nuestros abuelitos, hay una clase especial sobre... Sobre cómo criar en forma positiva a los nietos, pero también está dirigido a los padres. ¿Cómo nosotros podemos orientar el enojo en la familia en forma positiva? ¿Cómo podemos ayudar a los niños en la escuela? ¿Cómo hablar con los profesores? ¿Qué hacer con ellos en la disciplina? ¿Cómo enfocarlos a los niños? Ya ves que ellos tienen experiencias que han pasado, la gente adulta, y ahora cuando tienen los niños ya es otra época, otro tiempo, y especialmente que estamos en otro país, que mucha gente inmigrante está en otro país con otro sistema. O sea, es reajustarse a la situación. Sí. ¿Cuándo va a ser esto? Lo de esta clase sobre a los abuelitos y los nietos y los padres, porque prácticamente la familia, empiezan los jueves. Es una serie de clases. Empieza el 6 de mayo. El 6 de mayo, el 13 de mayo, el 20 de mayo y el 27 de mayo termina la serie de clases. Y también es de 6 a 8 de la noche en el centro familiar de First Choice Community Healthcare. Y como somos buenos hispanos, abuelitos, abuelitas, que siempre queremos estar ahí supervisando la crianza de nuestros nietos, tenemos la gran oportunidad de conocer los pasos de una buena educación en armonía con su familia. Y asista. Recuérdese, esto es en el centro familiar. Y por último, tenemos completamente gratis los mamogramas. Sí. Otra vez para queridas amigas, invitarlas que vengan aquí a hacerse sus pruebas gratis de mamografías para mujeres de 40 o más años y sus Papa Nicolás para mujeres de 30 o más años. Este sí está abierto en las seis clínicas de First Choice. Sí, en las seis clínicas, cuatro que tenemos en Albuquerque, una en Los Lunas, otra en Belén. Y tratamos de buscarles sus citas, si me llaman a mí, de sus citas que sean lo más conveniente, más cerca de su casa, si quieren doctor o doctora. Y este programa ya tenemos por seis años y termina en agosto del 99, pero esperamos el nuevo contrato para que se vea para otros años más. Entonces, si hay buena respuesta de las mujeres en la importancia de usar este servicio, por supuesto que vamos a tener más fondos, para ver la necesidad de que las mujeres están usando estas pruebas. Bueno, aproveche, es para usted, utilícelas y así van a seguir con este tipo de proyectos. Recuerde, su salud es primero. Así es que Eugenia, yo te agradezco bastante una vez más por haber venido a informarnos acerca de todo lo que tiene First Choice Community Center. Y recuérdese, para los grampas, también para mamogramas y, por supuesto, tenemos las autoestima. El teléfono. Para nosotros mismos, ¿cuál es? El teléfono, si quieren información sobre las clases, sobre las pruebas gratis, el teléfono es 873-7456. Y ese es mi teléfono, yo les puedo dar información directa. Las clases son completamente gratis. Ok, con esto nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más en Nuevo México Nuestro. El Voluntario Gigante de la Semana es presentado por Giant. Y por fin se llevó a cabo el Día del Niño acá en Alburquerque. Hoy por la mañana de las 9 hasta las 12 se celebró en el zoológico de nuestra ciudad y fue todo un éxito. Y ya que estamos hablando de niño, Teresa, ¿qué es lo que está pasando con los niños y el dibujito? Ah, Sergio, pues mira, seguimos todavía con el concurso de dibujo Este es mi México. Nos prolongaron un poquito más el término para poder, para que ellos tengan oportunidad todavía de concursar. Los niños entre 7 y 13 años de edad pueden concursar. El premio es muy bonito porque es un viaje a México, un viaje a México por cinco días. Entonces, solamente tienen que mandar el... Es libre la técnica. Pueden escoger cualquier técnica que quieran y solamente tienen que mandarnos su dibujo al Consulado de México a 400 Gold Suite 100 en Albuquerque 87 102. O llamarnos al Consulado de México. Nuestro teléfono es el 247-2147. Están invitados todos los niños del Estado de Nuevo México a participar en este concurso. ¿Edades? Entre 7 y 13 años. Bueno, que quede claro. Edades de 7 a 13 años pueden concursar. Ahí está. Esto es mi México. Así es el título. Y pueden hacer bellezas la técnica libre y solamente la próxima semana es la última. Y quien llegue a ganar se puede ir a México a visitarlo. Y háblame un poquito sobre este postre, sobre este cartel que tenemos ahí atrás. Ah, es que este cartel es un cartel muy lindo, como pueden verlo. Lo diseñó y lo elaboró una de las maestras de la Escuela Los Padillas, que se llama Jennifer Orellana. Me pareció una verdadera obra de arte, por eso es que te lo traje. Claro que sí, muy lindo, por cierto. Y yo te agradezco bastante por tu presencia una vez más. Recuerdes, niños, están cordialmente invitados para concursar. Este es mi México y lo mandan inmediatamente al Consulado la próxima semana. Se termina la oportunidad. Vamos a cambiar de tema y vamos a conocer a otro voluntario gigante de esta semana. Se trata de otro. Voy. Escaún. Hay varias razones por estar satisfecho. Una de ellas es ver el crecimiento de los niños, sus cambios. Es nítido todo esto, nos dijo Mr. Mark Hireheim. Nuestro voluntario gigante de esta semana, quien es el líder scout de la tropa número 174. He sido líder scout desde hace 35 años y desde que mi padre murió en la Segunda Guerra Mundial, yo prácticamente me he criado con ellos, nos dijo. En algún tiempo de sus vidas, los scout antiguos siempre regresan a decirme gracias por la educación que les dimos al aire libre. Recuerden, nuestro voluntario gigante de esta semana tiene más de 35 años de estar sirviendo a esta comunidad, sin esperar nada a cambio. Es muy divertido, especialmente trabajando con el scoutmaster Rick Meierheim, hace cosas mucho más fáciles. Trabajar al lado de nuestro jefe, las cosas son más fáciles, nos dijo. Y por el trabajo voluntario que usted le dedica a nuestra comunidad con los Boy Scout, nosotros te nombramos como nuestro voluntario gigante de esta semana y te felicitamos. Gracias, Sergio. Recuerde que usted nos puede ayudar a localizar a nuestros voluntarios gigantes, escríbanos al 2725F Broadbent Parque Noreste de Albuquerque Nuevo México 8707 y los vamos a seguir reconociendo. Y ahora nos encontramos con un miembro de Alcohólicos Anónimos del Grupo Hispano, quien nos viene a hacer una cordial invitación. Y es obvio, nos encontramos en Sombras porque es anónimo. Por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? El día 8 de mayo vamos a tener una reunión de información al público en el 1830 William Saudis, en el East San José Community Center. Va a ser una reunión desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener información sobre el alcoholismo y vamos a tener una pequeña comida y un pequeño baile. Tengo entendido que esto se llama Casa Abierta. ¿Qué diferencia hay entre una Casa Abierta y las reuniones que ustedes hacen? En que la reunión cerrada de nosotros es... podemos usar el vocabulario que nosotros podemos usar ahí. Y en una clase abierta es tratar de hablar frente a cualquier gente y hablar con palabras sanas. Es la única diferencia que hay. Y con esta reunión lo que tratamos es de llegar a la comunidad, a las familias enteras donde hay, donde existe el problema del alcoholismo. Ya que yo soy una de esas personas que estoy sufriendo esa enfermedad, aunque yo ya no bebo, pero mi enfermedad sigue progresando porque es una enfermedad progresiva, que día con día está progresando. Pero gracias a Dios que dentro de esta sociedad de alcohólicos anónimos uno puede detener la enfermedad y puede ser uno más feliz y útil en la vida. Tú antes prácticamente manejabas, embriagado y todo eso. Sí. Lo que me he dado cuenta que yo a través de andar embriagado y atrás de un volante puse muchas veces en peligro mi vida y la vida de los demás. Gentes inocentes que no tienen culpa de que uno ande tomando y manejando, ¿verdad? Y yo de eso estoy agradecido con Dios y con la sociedad de alcohólicos anónimos porque hoy yo ya no bebo, hoy puedo ser una diferente persona en la sociedad. Tengo entendido que en esta organización del Grupo Hispano ustedes tienen ahorita 14 miembros, pero están abiertos para aceptar más. Sí, el grupo está, recibe día con día, recibe gente, pero desgraciadamente la gente no quiere quedarse, ¿verdad? Pero día con día nos está llegando gente nueva y nosotros lo recibimos con todo el corazón, con los brazos abiertos, ¿no? De tratar de ayudarnos unos con otros en esta agrupación. Yo creo que lo mejor de todo esto es reconocer primero que hay una enfermedad y que hay que salvarse. Sí, reconocer uno que tiene el problema y que el problema va a existir mientras que uno siga bebiendo. Pero si uno hace el propósito de dejar la bebida, uno va a superarse en la vida en su persona de uno y con su familia también. Bueno, una vez más, la invitación, ¿el día, la hora y en dónde? El día 8 de mayo en el 1830 de la calle William Saudis en el East San José Community Center, que está ubicado en la calle William, en el 1830. Y les hacemos la invitación a todo el público en general, principalmente la área de San José, Varela, todas las áreas cercanas a San José, les hacemos una cordial invitación. Bueno, que no hay excusa, recuerden, no hay excusa, es en español, completamente no hay excusa. Vamos a cambiar de tema, muchas gracias, te agradezco por estar con nosotros. Y ahora les voy a invitar a todas las madres que me están escuchando el día de hoy, en el Día de la Madre, que va a ser la próxima semana, 10 de mayo. ¿Qué vamos a hacer? Roberto Le Salón, una vez más, les estará regalando un corte de pelo y arreglo y maquillaje y todo lo demás para dos personas. Comiencenme a llamar, déjenme su mensaje, 341-6104, dejen el mensaje y yo la próxima semana les estaré llamando para decirle quién fue la ganadora. Una pausa comercial, regresamos con más en Nuevo México Nuestro. Y continuando con Nuevo México Nuestro, yo soy el diácono Juan Barajas. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un breve mensaje de parte de la Iglesia Católica. Ya viene el Día de las Madres y qué mejor manera de celebrarlo sino con una fiesta familiar religiosa. En el pueblo de Bernalillo, la parroquia quiere empezar un ministerio para los hispanos con todos los servicios disponibles en español. Y vamos a empezar con una celebración para las madres, el Día de las Madres, el 9 de mayo. A eso de las 12 y media, una misa en el parque, en el parque de Bernalillo, con todo en español. Con mucha música, con bebidas, ahí refrescos, tal vez algunos claveles para las mamacitas, para las madrecitas y algunos premios para ellas también. Queremos honrarlas, queremos celebrar con ellas su espiritualidad y queremos también discutir sobre cuál será la mejor forma y a qué horas y dónde sobre empezar un ministerio para ustedes. En español, con nosotros mismos trabajando y sirviéndonos unos a otros. Ojalá que nos puedan acompañar entonces el domingo, 9 de mayo, a las 12.30 de la tarde, en el parque de Bernalillo. Se llama Parque Rotary Club, Rotario Club. Yo soy el diácono Juan Barajas, muchas gracias. Con ustedes aquí lo tienen, Sergio. Adiós. Gracias, Juan. Y ahora nos vamos con los 10 éxitos de Radio Romántica que cada dos semanas nos viene a decir cuáles son. ¿Qué tal amigos? Les saluda a su servidor Gabriel Zavala del 105.9 con las 10 grandes de Radio Romántica. Y recuerde que al final del segmento estaremos regalando dos discos compactos, el de Sayan y el de Enrique Iglesias. Arrancamos inmediatamente con el casillero número 10, ocupado por Cristian, después de Tique. En el número 9 tenemos a Enrique Iglesias con su tema, Nunca te olvidaré. Pasando al casillero número 8, el señor Vicente Fernández y Me voy a quitar de en medio. En el número 7, Noelia Escaló con el tema, Tú. En el casillero número 6, Marco Antonio Saliz con el tema, Si te pudiera mentir. El casillero número 5 lo ocupa esta semana, el señor Ricky Martin cubriendo todos los mercados con Vida Loca. En el cuarto lugar, el tema, Tú, con Shakira. Veamos parte de este video. El diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino, eres tú. En el número 3, Sorprendiendo a todo mundo y escalando el tema, Venecia sin ti. En una nueva grabación con el argentino Diego Verdaguerra, Venecia sin ti. Veamos el video. ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin mí, qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está, Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió, el amor te curaba. El casillero número 2 lo ocupa Laura Pausini con su tema, Emergencias de Amor. Y en el primer lugar, M.D.O. con No puedo olvidar quienes estarán en Albuquerque para el Día de las Madres como un regalo especial para todas las mamás. Y recuerde, el momento esperado, vamos a regalar ahora los dos discos compactos. La llamada número 10, al 3-38-48-69, se gana el disco compacto nuevecito de Chayanne y el de Enrique Iglesias. Y esté pendiente para la próxima. Regresamos contigo, Sergio. Gracias, Gabriel. Y recuérdense que Casa de Música de las Estrellas, allá en Bridge, aquí en Albuquerque, todavía están los calendarios de Odalis y se están yendo. Vamos a cambiar de tema y ya para terminar nuestra programación, aquí tenemos una leyenda de Nuevo México, desde el norte de la tierra del encanto, allá en Pojoaque. Tenemos a Eddie Roybal. Adelante. Ni siquiera ser tu amigo, yo tanto amor que te di, tú tan ingrata conmigo. Yo tanto amor que te di, tú tan ingrata conmigo. Maldito recuerdo, verdugo de mi alma, te voy a olvidar, borrarte de mí, para no volverte a ver. Y si algo quiero de ti, es lo único que te pido, que ya no vivas en mí. Maldito recuerdo, verdugo de mi alma, te voy a olvidar, borrarte de mí, para no volverte a ver. Maldito recuerdo, verdugo de mi alma, te voy a olvidar.